Por ahí traería a Guillermo de Amores, que fue quien hizo una gran relación con él. Me acuerdo de dos ahora se me viene a la memoria. Uno contra Defensor, que le ganamos 3 a 1 en el campeón del siglo, que dice el primero, por cómo venía el partido. Y después el último gol de Maxi Rodríguez para ganar el clausur ahí en el campeón del siglo, que fue tremendo. Y en realidad porque me gusta ser prolijo. Siempre jugué con la camiseta por dentro y no lo voy a cambiar. Prefiero estar así prolijo, por más que después a veces se te sale o no. Prefiero mirar alguna película. Ahora arranqué a leer un poquito más. Porque me han regalado un par de libros. Pero no tengo ninguno en preferido. Ni película, ni libro. Ninguno preferido. Cantar. Canto poco en realidad. Pero escucho de todo y no soy mucho de cantar así. Sí, cuando estoy solo, por ahí me animo un poquito más, pero a veces con un par de amigos hemos metido un karaoke y ahí me suelto un poquito más, pero no soy de cantar mucho. La milanesa. La milanesa es mi comida favorita. Capaz que disfruté por cómo se dio y cómo se venían dando las cosas. El uno a cero en la hora de la final por la anual. Creo que ese se disfrutó un montón. Yo justo hoy estaba comentando con un amigo que antes de decidir por el fútbol, justo estábamos viendo algo de natación y allá cuando estaba en salto me gustaba mucho la natación. No sé si iba a ser nadador o no, pero me gustaba mucho la natación. Y si no, a lo mejor también de chico siempre decía que me gustaba ser arquitecto, aunque yo sé que me costaba mucho. El que más recuerdo que me dejó marcado, cuando eran mis primeros partidos, Nicolás Rollón, el que en ese momento jugaba en Liverpool, un partido Danubio-Liverpool que me mató.